Es tiempo de ver moda para fiestas en este programa 1036 de Simplemente Corrientes. Para noches únicas y mágicas, la propuesta de Sol y Luna se distingue por la nobleza de las texturas y la originalidad de los diseños. En imágenes, un vestido corto que conjuga gasa plisada cristal para la falda cortada en cinco capas de volado salviés y brocato de seda para el bustier con aplicaciones de encaje guipiur en el escote. Un diseño off-white muy elegante. Los accesorios exhiben piedras aurora boreal y perlas. En los pies, estiletos de encaje en composé. Vemos ahora un vestido corto de reminiscencias vintage. El típico diseño bobo de los años 70, en el que la primavera se identifica por los colores de sus estampas en tonalidades cítricas. Lleva como accesorios de moda aros longilíneos y brazalete y clutch dorados. En los pies, estiletos clásicos negros. En imágenes, Vivian Breguins, a quien agradecemos, luciendo un mono strapless en textura de seda fría que mistura figuras felinas y de pavo real en una paleta de turquesas verdes y azulinos en perfecto composé de tonalidades que se realza con destellos de mini extras de colores. Se lucen en los pies sandalias boca de pez. En la última pasada, nuestra modelo luce un diseño señorial en la gama del verde en variedad de matices. Le describimos en detalle. Falda larga de gasa con cola y rueda irregular. E importante bustier de gasa plisada y microtool bordado en piedras, aurora boreal, canutillos, perlas y mostacillas que le imprimen un brillo especial. En los pies, estiletos plateados. Detrás de cámara, el equipo completo de Sol y Luna, integrado por Estela, Lourdes, Evaluna y Dayana, que recuerdan a los televidentes que los días jueves, viernes y sábado, las usuarias de Visa pueden abonar la compra en 12 cuotas. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza, María Ide, por el peinado y el maquillaje de nuestra modelo. Hasta la próxima semana.